Yo creo que no se va a poder apreciar realmente el color rosado de este nuevo atardecer que quiero compartir con ustedes. Hace un par de semanas compartí otro cuando el clima todavía no estaba tan frío, pero ya estaba parecido, ya era un clima otoñal obviamente. Pero bueno, aquí tenemos este nuevo atardecer. Realmente ojalá se pueda ver porque yo sé que en muchas áreas de México no se puede ver así porque simplemente México está muy cerca del Ecuador. Los atardeceres son diferentes, sin lugar a dudas también fascinantes, pero no como este. De haber sabido que se iba a poner tan hermoso este atardecer, hubiera ido fuera de la ciudad en mi bicicleta para tomarlo. Pero bueno, simplemente es un poco el deseo de compartir con ustedes la belleza de las cosas. Buenas noches.